Hablamos del doctor José Domingo de Obaldía, oriundo de la provincia de Chiriquí y quien a diario elige llegar a más personas a través de la medicina. Y en el tiempo siempre quise ser médico desde niño, fue algo que ya lo llevaba en sí. Luego empecé mi internado en el regional de Chiriquí, que es mi hospital madre, que lo quiero mucho. Hice mi segundo año ahí y ahí fue donde me gané el primer puesto del regional en mi primer año para hacer una pasantía en el Gorgas. Y luego empecé a trabajar en el cumpleaños hospitalario en Ufarias Madrid hasta que apliqué a las especialidades médicas de residencia en Israel. Tiene experiencia como investigador, ha realizado estudios en conjunto con el Instituto Gorgas, así como en uno de los mejores hospitales del mundo en el Tel Aviv. El tema que veo lo quiero publicar y bueno, acá nosotros tenemos un equipo que solamente el médico hace la parte científica, tenemos un equipo de redacción y ya más o menos tengo unas siete investigaciones acá de las que soy parte y dos de las que soy autor principal. Su residencia en Israel le ha permitido realizar colaboraciones internacionales, una de ellas con Intel Jerusalén, para la implementación de un software que permite reconocer las anomalías en la forma de caminar de las personas. Con el software podemos saber si es patológica o no para entonces iniciarles, hacerles estudios neurológicos. O sea que captaríamos pacientes precoces, antes de que tengan una enfermedad, ya que un paciente tiene una enfermedad, ok, nos toca tratamiento, pero si podemos captar masivamente a personas en la calle, con cámaras de inteligencia artificial, podemos saber qué personas tienen una marcha patológica que luego nosotros investigaríamos cuál es la causa de la etiología. Esta semana un paciente llegó casi desahuciado, pero gracias a la tecnología y expertise del médico, pronto la persona podrá tener una mejor calidad de vida. Ante esta experiencia, nos comenta que uno de sus sueños es poder traer todos esos conocimientos a Panamá. Ahora creé un proyecto, lo escribí, que quiero hacer viceversa, quiero llevar a mis profesores de Israel hacia Panamá, para que compartamos todo lo que yo veo acá, no solamente la parte de recursos humanos de Israel, sino también el poderío científico que tenemos en nuestro hospital. En Israel, los hospitales son calificados a nivel mundial dentro de un sistema que se llama los mejores hospitales del mundo. Para que sean los mejores hospitales del mundo, tienen que tener cuatro resonancias, tomografía, instituto de genética, instituto de cáncer, de niños, de ginecología, todo dentro de un complejo investigativo lo tenemos en un solo hospital.